...y el programa patrocinado por Grupo Osga. Bueno, pues ya estamos vuelta de la publicidad. Estamos esperando esa llamada, el 94963432. Esa persona que se va a llevar dos entradas para el espectáculo History of Rock de Rioja Forum para este domingo 20 de enero. Pero mientras, veremos a ver si hay que abrigarse o no ese día. ¿Qué tal, José Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Bien, bueno, imagino que contentos. Todos los avisamos a la práctica del esquí. Por fin podemos ver la estación llena de nieve y al menos cuatro pistas se van a abrir este sábado. Bueno, por lo menos abren llenas llenas. Esta noche ha pasado un frente que ha dejado algo de nieve a unas pistas que se han trabajado mucho porque han estado prácticamente durante los últimos 15 días fabricando nieve. Estas imágenes que he traído primeras es de hace unos días, cuando aquí había en el Valle Nieblas, fíjate qué día tan buena hacía en el Caray, aún así, pues blanqueaba la estación más por cencellada, por hielo, pero fíjate cómo han ido preparando las pistas para recibir esta nieve que ha caído esta noche. No ha caído mucho, aproximadamente alrededor de 3-5 centímetros. Ya te digo que ha atravesado un frente. Aquí tenemos las imágenes que, como siempre nos envía Lorenzo muy amablemente, desde Valdezcaray, que ya hemos visto en el inicio. Y bueno, sobre todo lo bueno es que ya ha caído sobre base, por lo tanto pueden trabajar esta nieve y que las perspectivas de nuevas nevadas son altas y son buenas. Así que no puede pintar mejor para esta apertura que ya va a ser a lo largo del fin de semana. Bueno, pues eso es en Valdezcaray, pero ¿qué otros fenómenos hemos podido ver esta semana, José? Pues la semana ha sido muy variada. Con vientos del noroeste vamos a ver fenómenos típicos, que es la barra de Cierzo, que se pone en la Sierra de Cantabria, como consecuencia de la llegada de esa masa de aire húmeda desde el Cantábrico y el efecto Fuen. Esta imagen, fíjate, vemos ahí Yecora y detrás está el pueblo de Meano y cómo esa cascada de nube que se ve aquí en el Timelapse, como te decía, esa masa de aire húmeda que llega del Cantábrico y cuando desciende hacia el valle, aumenta de presión de temperatura, se calienta e inhibe la formación de nubosidad. La verdad es que siempre es un espectáculo poder observar esta barra de Cierzo. Y otra de las cosas que os he traído es ayer, cuando había niebla, aquí en el valle, subíamos a un calvillo y fíjate que bien marcada está esa línea de inversión térmica. El aire cálido está por encima, que se ve en un color más claro, ese azul cielo, y sin embargo el aire frío, más denso, se deposita en el fondo del valle y forma esas nieblas. Como ya hemos contado otras veces, y lo vamos a ver ahora explicado en una infografía que he traído, se produce en condiciones de estabilidad, en condiciones de anticiclón, el aire frío de capas altas al bajar se calienta y llega, se expande en el suelo, y como hay muy poquita intercambio de viento y de aire, lo que sucede es que se queda depositado en el fondo del valle, de manera que con la humedad del río Ebro y de los vientos del sureste que había ayer, pues se forman esas nieblas que podíamos ver desde Moncalvillo y que nuestros seguidores nos han enviado otras imágenes desde el León Dormido, como esta de Aurora, fíjate qué bonito ese mar de nubes, mientras en zonas altas las temperaturas son mucho más cálidas que en el valle, que entre comillas nos pelamos de frío, o esta otra de Toni desde el puerto de la Herrera. La verdad es que siempre las imágenes son preciosas de estas nieblas. ¿Qué más nos cuentas? Bueno, y aparte de eso, pues hemos, las zonas de... Las centelladas, ¿no? Donde hemos tenido nieblas, como las temperaturas han sido más frías, pues hemos visto la centellada, que son esas agrupaciones de cristalitos de hielo, estas de Emilio, desde la zona de Torremuña, que se depositan sobre los objetos, y esta otra es de Male, desde las neveras de Moncalvillo. Fíjate la cantidad de hielo, entre comillas, pegado que había en todas las ramas. Y otra de las que he traído, esta, que es más nueva, esta la hemos visto menos veces, es la que me envía Barancha desde Corrago, que son las iridescencias, que son esos colores en forma de orcoiris que aparecen en las nubes, fíjate ahí justo en la pared de la casa, como consecuencia de la refracción y reflexión de la luz solar sobre los cristalitos de hielo que forman esas nubes altas, que generalmente son cirros, que son las nubes altas. Así que gracias a Arancha, de nuevo, desde Corrago, que siempre también nos envía fotos preciosas. Qué curioso, eso no lo conocía, acabo de aprender hoy. ¿Y qué va a hacer este fin de semana, José? Pues traigo buenas noticias, aunque no sé si para todo el mundo. Como ya te decía al principio, ha cambiado totalmente la configuración atmosférica, se va a retirar el anticiclón hacia el Atlántico y a lo largo del fin de semana nos van a atravesar borrascas y frentes que van a dejar un tiempo bastante revuelto, bastante variable y cada vez más invernal. Entonces, lo que vamos a notar a lo largo tanto del viernes, sábado y domingo es que cuando el frente pase, los cielos van a estar nubosos, se van a producir precipitaciones de nieve en cotas no demasiado altas, lo cual está también muy bien, entre 1.400 metros. Antes de que pase el frente, los vientos serán del sureste, las temperaturas subirán un poquito y una vez que ha pasado el frente, rolarán los vientos al noroeste, el cierzo, que hará bajar las temperaturas. Ya te digo que prácticamente va a haber el mismo ambiente a lo largo de los tres días, con temperaturas no van a ser demasiado frías, pero sí fresquitas, entre 10 y 12 grados de máxima en el valle, 4 o 6 grados de mínima y más frías, por supuesto, en zonas de montaña con heladas. Así que a ver qué nos espera este fin de semana y la semana que viene, que viene muy interesante porque es probable que veamos nevar incluso en el valle.